Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojuela. En el mapa isobárico se aprecian las altas presiones sobre la península. Nos dejarán máximas similares y mínimas más frías con heladas. La tendencia es a cielos poco nubosos. Hoy martes en La Rioja tenemos un día con cielo nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos del norte o noroeste con rachas fuertes en cotas altas y en la ribera baja tendiendo a disminuir a medida que avance la jornada. El miércoles en La Rioja será un día con cielo poco nuboso. Es probable que haya brumas y nieblas matinales aunque serán dispersas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Seguimos con heladas débiles en la ibérica y en zonas dispersas del valle. Los vientos serán del noroeste o variables en general flojos. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos vemos en el próximo video. Con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo.